10 con 14. Precisamente, Álvaro Castro, gerente de transporte urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, está con nosotros. Bienvenido, Álvaro. Se han retenido, entiendo yo, ya se les ha inhabilitado de por vida para ejercer el servicio de transporte público a estos choferes del Chosicano. ¿Cuántos son? Es correcto, son 50 choferes que por la investigación de los accidentes de tránsito con consecuencias fatales han resultado como causantes del accidente de tránsito y es por ello que en virtud de la ordenanza 1974 se les inhabilita de forma permanente y definitiva para prestar servicio de transporte. Pero en total son 58, ¿no? 58 en total. Tenemos también suspensiones temporales por maltrato al usuario. Y esto es muy importante porque en muchos casos no se respeta el pasaje universitario, no se respeta el pasaje escolar. Empiezan a tratar mal a los usuarios del servicio de transporte y el usuario puede quejarse. Están los inspectores a lo largo de distintas vías, pueden hacernos llegar sus quejas a distintos medios de comunicación que tiene la Jalencia de Transporte Urbano y nosotros podemos tomar acción e inhabilitar a esos malos operadores. Perfecto. Esta inhabilitación de por vida para estos choferes del Chosicano y 8 más es para transporte público. ¿Sí pueden manejar su carro? Porque la licencia de conducir prácticamente está retenida, ¿no? Bueno, la licencia de conducir está retenida, va a ser puesta a disposición del Ministerio de Transporte para que hagan ya el trabajo respectivo con el tema de las licencias por puntos. Sin embargo, ya la inhabilitación para prestar servicio de transporte existe, está determinada y las resoluciones ya se han emitido. Perfecto. ¿Qué pasa si una empresa lo sigue contratando? Bueno, si una empresa lo contrata ya responsabilidad de la empresa y se le va a poner una infracción a la empresa que contrata a choferes inhabilitados. Esta infracción asciende a cuatro UITs y se suspende la empresa hasta por 90 días. Excelente. Entonces, cuatro UITs es la sanción a la empresa que contrate a estos choferes que están inhabilitados de por vida por las causales que ya hemos visto. ¿Pueden apelar a estos choferes? Podrían apelar, pero en realidad la información sobre la cual se ha sustentado esta medida es contundente. Los informes de la policía en cuanto a accidentalidad son claros y ahí mencionan que es la causa principal, el factor predominante del accidente de tránsito ha sido el conductor. Perfecto. Sin embargo, si son contratados ya la infracción va a la empresa. Efectivamente. Ya la inhabilitación es una sanción administrativa para el conductor y ya luego viene una sanción administrativa para la empresa que los contrata. Perfecto. Fundamentalmente ha sido el Chosicano 50 de 58. ¿Cuántos operativos se han realizado hasta el momento y qué viene más adelante? Bueno, la semana pasada se habían llevado a cabo las notificaciones. El día de ayer hemos empezado ya los controles a estos conductores y bueno, dentro de los controles que realizamos hemos detectado que efectivamente se está cumpliendo esta medida por parte de las empresas. Sin embargo, hemos detectado otras faltas. Vehículos que no han tenido seguros vigentes, vehículos que han estado fuera de ruta o que inclusive coaccionaban a los pasajeros o diciendo que la ruta la habían cambiado y bajaban a los pasajeros en determinados lugares. Los pasajeros se apersonaron, a los inspectores les dijeron, nos están coaccionando para bajarnos y ahí mismo nosotros intervenimos el vehículo y pusimos la infracción respectiva. Claro. Ahora, sería bueno saber nuevamente cuáles son esas razones causables para extinguir la licencia de manejo, ¿no? Bueno, la ordenanza 1974 es bien clara. En el caso de accidentes de tránsito, cuando hay fallecidos o daños materiales y la investigación resulta que el factor predominante es el conductor del vehículo de transporte público, se debe inhabilitar ese conductor porque ya evidentemente ese conductor es un conductor que ha causado daños graves y que no debería estar prestando servicio de transporte público. Ahora, una cosa es que la tengan retenida, lo cual no significa que, o sea, por ejemplo, su vehículo propio no puede ser transporte público. ¿Taxi tampoco? Taxi tampoco porque es una modalidad de servicio de transporte público. Perfecto. Entonces, ¿taxi tampoco su vehículo propio? El vehículo particular sí, pero no está prestando servicio. Claro, pero además que la licencia está retenida. Mientras que tenga la licencia, evidentemente. Si la licencia está retenida, no puede manejar ningún vehículo. Claro que sí. Esta es la sanción, es solo para choferes de transporte público. Es correcto. Y nosotros estamos velando por mejorar la calidad de servicio de transporte público en la ciudad y controlando constantemente las condiciones de servicio. Operativos más seguidos que van a planificar para ahora. Los operativos se realizan todos los días, en simultáneo, en distintos puntos de la ciudad. ¿Y por qué hay tanta desorden en el tráfico entonces? Ya es un tema distinto. Ya estamos hablando de que son centros atractores de viaje que no tienen de repente las medidas de mitigación necesarias. Y esos son unos aspectos normativos y de política que debería detenerse con el Ejecutivo que nosotros estamos trabajando ya de la mano con el Ministerio de Transportes, ¿no? De Transportes y Comunicaciones. Bien, ¿hay alguna queja? Que seguramente hay muchísimas quejas en el tema del transporte urbano y hay algún número telefónico. ¿Alguna forma de que los usuarios pueden dar a conocer a la Municipalidad Metropolitana de Lima? Es correcto. Pueden hacernos llegar sus quejas, comentarios, denuncias al teléfono 632-4400, al correo alogtu.com o a la página de Facebook Transporte Urbano de Lima. Ahí nos pueden hacer llegar sus denuncias, material grabado que puedan tener también sobre el mal comportamiento de los conductores o cobradores y toda la serie de faltas que están contenidas en las ordenanzas. Claro que sí. Qué bien. Entonces, el OGTU, Gerencia de Transporte Urbano, 632-4400. Usted lo ha tenido en su pantalla. Y también el correo electrónico alogtu.com.pe. A tener mucho cuidado, señores del Chosicano, fundamentalmente, pero además no es el único, ¿no? No, no son los únicos. Un mensaje final. El mensaje es que los conductores deben de empezar a respetar las normas de tránsito y de transporte. Y los usuarios deben también hacerse respetar. Y para ello, nosotros como autoridades estamos para servir al usuario del servicio de transporte público y mejorar la calidad de transporte. Ya están ustedes recibiendo quejas diariamente, ¿no? Recibimos diariamente. ¿Cuáles son las más recurrentes, por ejemplo? Las más recurrentes es la falta de respeto al pasaje universitario. Sin embargo, en muchos casos nos llegan las denuncias, pero no identifican correctamente el vehículo ni la empresa. Es importante cuando hagan la denuncia nos digan qué unidad es la placa y a qué empresa pertenece. Y si es posible, nos puedan adjuntar de repente alguna fotografía o algún material de video que ahora los celulares pueden grabar. Y con ello nos va a ayudar mucho en la labor de fiscalización y control. Extraordinario. Ya lo tiene usted ahí, en el OGTU 632 4400. Van a llover las quejas, estamos seguros. Así que muchas gracias por ese importante trabajo, Álvaro Castro, gerente de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima.